Florimón, yo soy Florimón, yo soy Florimón, yo soy Florimón, ya tú sabes cómo va El año pasado la montamos acelerado Enemigos, se quedaron azotados Cuando vieron el talento que era perturbado Yo lo vi de lado, bien así calado Mira mami chula, muevelo a fincao Y también pegado, un poco azorao Pégateme ahora que tú bien desacatao Ya te hicieron un ponchao El nebo y Matelian, strike on the ground Pa, te quedaste atrás Cuando viste que nosotros podíamos cantar Dice Florimón, yo soy Florimón, yo soy Florimón, yo soy Florimones, pon la mano un poco arriba Para que yo sienta el nivel de adrenalina Que corren por mi sangre y por mis venas Y que la reunión dure la noche entera Ajá Quiero un poco relajando Pero lo que quiero es que se haga todos los años Neón, la prima parece un bombón Pero es porque lleve el apellido Florimón Wow, ya tú pasaste por go Cobra los doscientos y coge pa' la reunión Dale hasta arriba y si tú quieres hasta abajo Yo lo que no quiero es que lo cojan a relajo Pa, juasito se la comió Cuando él le canta a la familia Florimón Go, ya tú sabes como voy Cantando ustedes a mí me dicen el mamboi Florimón, yo soy Florimón, yo soy Florimón, yo soy Florimón, yo soy Este es Nervio con el G El J, ya tú sabes como es La G Yay, yay Ya tú sabes como va